Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos a R&J Aventuras, bienvenidos de nuevo a Bioshock, bienvenidos a Rapture, bienvenidos a Point Prometheus en este final prácticamente de la historia. Aquí estamos con unas Little Sisters que nos va a ayudar a alcanzar a Fontaine, nuestro creo que último objetivo. Como veis pues tenemos nuestra barra de salud y de Adam y aparte tenemos la barra de la Little Sister que tenemos que proteger. Nosotros somos un Big Daddy, hemos conseguido, bueno somos un Big Daddy, estamos disfrazados de Big Daddy para que ella confiara en nosotros y vamos allá ¿no? ¿Dónde vamos amiga? Vestíbulos del Museo de Tenenbaum. Las pequeñas te llevarán hasta morse, pero debes protegerlas. Vale, lo que estamos hablando ¿vale? ¡Hora de ir señor Pé! ¡Has ido un largo camino! ¡Ni siquiera recuerdas la mayoría! ¡Te metí en un tumba y la cuantos pilas de la zona de abajo! ¡Hala, hala señor Pé! ¡Tenemos ángeles que desear! Vamos, vamos, yo te sigo, yo te sigo. ¡Vamos, vamos señor Pé! ¡No hay tiempo que perder! ¡Y! Vale, ahí hay una torreta ¿no? ¡Ni 기 I hierro en este lugar señor! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Genial! ¿Qué ha pasado? Venga, hombre, venga Hora de irse, señor P Sí, yo te sigo, hija, tú no te preocupes Estoy aquí pendiente de ti ¡Hala, hala, señor P! Tenemos ángeles que... Digo, a ver si hay algo del pago de la piedra, ¿verdad? Rápido, señor P Puedo ver a los ángeles bailándonos Jejeje, hay una cámara ¿Dónde está esa cámara, tío? Vamos, vamos, señor P No hay tiempo que perder No Rápido, señor P Vuelve a los ángeles que está a punto de reventar, señor P Aunque no tiene la necesidad física de recorrecer El colegio en asunto mental de su chonto Así en las dos tiene realizando su horrible labor Jamás por lo mejor es la pequeña buena emisión Tira un bonito ángel, señor P Pofia al ruido tío Vale ¡Cuidado, cuidado! ¡Pues venga, hija! Que llevo aquí 3 horas esperantes, xoxo No seas tortuga, señor Los ángeles no esperan a las tortugas Está ardiendo ¡Eh! ¡No, tío! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Yo de loco, eh! ¡Rápido, señor F! ¡Ala, ala, señor F! Tenemos ángeles que besar ¡Cuidado! ¡Cuidado, si van cosechar atraerán sin duda la atención de los clínicos! ¡Ale, ángeles parece que hay papá irán! ¡Ya! ¡Venga, señor F! ¡Venga! ¡Venga, señor F! ¡Parece triste, señor Pez! ¡No seas tortuga, señor Pez! ¡Los ángeles no esperan al asunto! ¡Se encarga el pez! ¡Hora de irse, señor Pez! ¡Una mujer! ¡Dios, me la están machacando, tío! ¡Sí, tú no tienes problema ninguno, ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Peneque, tío! ¡Estoy lista para entrar acá! ¡Sí! ¡No seas tortuga, señor Pez! ¡Los ángeles no esperan a las tortugas! ¡No seas tortuga, señor Pez! ¡Vale! ¡Hora de irse, señor Pez! ¡Pero infringir el toque de queda no lo es! ¡Quedaos en vuestro lugar! ¡Súdico otro! ¡Eh! ¡Sí, porque es una voz súper rara, eh! ¡No me empiezo! ¿Quién nos está tirando? ¡Mierdas, tío! No me ha entrado en nada lo que me he dicho Vale, aquí hay una vitacámara Solo las pequeñas pueden abrir estas puertas ¡Debes protegerlas! Suena a una cámara, tío Vale, tengo que conseguir una nueva letra No sé si te paramos No lo han matado ni lo han hecho nada No sé por qué Tendría que subir para arriba, ¿no? Claro, subir para abajo Es complicado ¡Ah, está aquí! ¡Va acá! ¡Se ha hecho! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, venga! Vale, ahí hay una torreta ¡Venga, nada más que nos vemos! Tíralo ¡Estoy lista para irme a la cama, señor P! ¡No seas tortuga, señor P! ¡Ángeles no esperan a las tortugas! Por aquí, por aquí ¡Eh! ¡Inhalos no esperan a las tortugas! ¡Ay! ¡Ah! ¡No seas tortugas! ¡Ah! No sé en qué estaría pensando, no me había chutado ningún rápido en todo el tiempo que llevaba en este aguario Pensé que no convenía mezclar negocios con placer, pero vaya, olviden todos los polvos para la nariz Y demás tonterías son las que he estado perdiendo el tiempo, esta es la relete Vale, no tengo... No tengo hada, tío que pesada es la liter sister, ya me tiene arte Hora de irse señor, estoy lista para irme a la cama señor Vale Estoy lista para irme a la cama señor Tío, corro, auxilio, hace daño ¿Por qué quítate? Lo has perdido Está perdido Encuentra un conductor y llama a otra pequeña Es que nos he quitado en medio, tío Es que así es imposible Quítate de en medio, hombre Quítate de en medio, hombre Venga, vámonos A ver si tú eres un poquito menos coñazo, hija Venga, vámonos Venga, está vacayadita Ahí me gusta Vale, no tengo hada No tengo hada, ¿no? No tengo hada, ¿no? No tengo hada, ¿no? Me gusta conseguir a la cama A ti te he cogido A ti te he cogido A ti te he cogido Improvisto Rápido señor Bueno, pero ¿Quién está ahí? ¡Aaah! ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡La niña! ¡Papel! 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 Me voy a cargar Me voy a cargar a todas las de el sitio y yo veo bueno He hablado menos pero estaba más empanada a ti Están disparando No te quedas inquieta, ¿no? Digo yo, vamos ¡Hola! ¡Hola! Intenta reírte de mí Inténtalo Venga, vamos Eh Eh, ya está Yo me pongo delante ¡Señor Pei! ¡Señor Pei! ¡Señor Pei! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Señor Pei! ¡Tenemos ángeles que besar! Vamos, venga, venga ¿Por dónde vamos, hija? Que tú me digas Rápido, señor Pei Puedo ver a los ángeles Estás bailando en el cielo ¡Venga! ¡Uenga! ¡Aaah! ¡Hala, hala, señor Pei! ¡Tenemos ángeles que... ¡¡Pácalo! ¡Vamos, vamos, señor Pei! ¡No hay que apaginar! ¡¡BUH! ¡¡BUH! hola Vale, este ha hecho un agujero ahí Que puede ser por el que nos tengamos que meter Aunque ahí hay otra puerta Tortuga Por la tarde que tú me estás dando Vale, otro botiquín Arque Ah, mira Por aquí vamos a coger proyectiles Bombas Y ahí hay Adam Así que de arte Y ahí hay algo más Lanza granada Y más bombas Vale, me parece a mí que nos vamos a tener que enfrentar con más Big daddies Vale, tengo que pasar por aquí Esto de jardín Comprar mejoras genéticas Escolta a la iglesia Vale Ya te estás acercando Ya te estás acercando Tienes que usar la aguja de la Little Sister para extraer el Adam de Fontaine Es tu único modo de vencerlo Mmm Vale Consigue la herramienta Vale Vale, tenemos que conseguir la aguja de... Recomprar objetos Recomprar objetos Bienvenido el partido de la munición Ahora no lo puedo Ahora no lo puedo, eh Jejeje Ah, vale, vale, vale Mira, aquí la tengo Gracias Fonteina guarda arriba A partir de aquí no hay vuelta atrás Asegúrate de un momento para enfrentarte a él Antes de continuar Recuerdo cuando la Germana y yo te pusimos en ese submarino No tendrías más de dos años Sí, sí Eras mi as en la manga Pero también eras lo más parecido que he tenido a un hijo Por eso me duele esto Oh Traición, chico La vida no es estrictamente negocios Vale, vamos a ver Me libera su mamón No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues espaldas mientras recargo! ¡Voy a ca- ¡Existir insignificante! ¡No he acabado! ¡Dejamos a caer! ¡Qué crees! ¡Estás acabado! ¡Ven y verás, mamón! ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos a por otro bote! ¡Espero que nos queda el último bote! ¡Estamos sin Adam! ¡Vale! ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Me está tirando, tío! ¡Sí! ¡Hago un pedeque, tío! ¡Sí! 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 ¡No, tío! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vale, vale! ¡Ha muerto, ha muerto! Pero no tengo botiquín ni tengo nada, ¿eh? ¡Eh! ¡No sé lo que va a pasar! ¡Hostia, no, tío! ¡Se ha librado! ¡No llamas familia! ¡No sé qué más quieres! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Las Little Sith se me ayudan! Ahí, ahí está, le están quitando todo la danza ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Todo el hada, todo el poder, y Raptor tembló. ¡Hostia! Pero al final, ni siquiera Raptor te bastó. ¡Hostia! A tu padre le aterraba que el mundo tratara de robar los secretos de su ciudad. Pero tú no, pues ahora tú has robado los terribles secretos del mundo. ¡No! ¡No! Bueno, pues... Impresionante, la verdad que ha sido un final apoteósico para una serie que hemos disfrutado cien por cien. Espero que os haya gustado esta serie, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pues ya sabéis, un me gusta, un like. Y bueno, no sé qué más decir, porque la verdad que estoy impresionado. es de estos finales que te gusta te satisface haber completado el juego pero a la vez te da pena porque sabes que se ha terminado, ¿vale? aún así, tenemos en la recámara lo dejamos ahí el Bioshock 2 de momento nos vamos a dar un descanso de Rapture, de Plasmido de Little Sister y demás pero jugaremos Bioshock 2 seguro tarde o temprano así que nada, como siempre os digo muchas gracias por acompañarme hasta la próxima aventura suscríbete, suscríbete y a nuestras aventuras únete dale a me gusta, dame un like que un canal más chulo no lo hay